Las noches de sombras, el varón rojo va con los bolsillos llenos de botellas y más En las calles oscuras, donde no llega el sol, ellos van robando con fervor y sin temor Oh varón rojo, arde, roban bancos sin piedad, alcohol en las venas, libertad en su verdad Despistando a la ley, con un guiño y un plan, la banda se esconde en la neblina y se va Detan en la noche, con risas de metal, el gobierno opresor no los puede atrapar Oh varón rojo, arde, roban bancos sin piedad, alcohol en las venas, libertad en su verdad Despistando a la ley, con un guiño y un plan, la banda se esconde en la neblina y se va Gritan en la noche, con risas de metal, el gobierno opresor no los puede atrapar Oh varón rojo, arde, roban bancos sin piedad, alcohol en las venas, libertad en su verdad Oh varón rojo, arde, roban bancos sin piedad, alcohol en las venas, libertad en su verdad